Un grato recuerdo Me trae aquel cérico Donde con esmero y bajo su sombra Mi canto expresé Desde muy pequeño Guardé la esperanza De ser trotamundo y entonar mis versos Junto al día pasó En el manantial estaba una guayna Lavando y cantando Y sus dulces labios Cual radiante aurora Se postró en mi ser En las claras noches Muy suaves fragancias Envuelven mi alma Porque en la distancia Fue aquel ceibo amigo Mi recordación Me siento hermoso Orgulloso de haber conservado El dulce recuerdo de aquel viejo ceibo Hogar del sorzal Que bello sería Que bello sería Volver a la infancia Jugar con sus flores Dormir en su sombra Con sueño de amor En el manantial En el manantial estaba una guayna Lavando y cantando Y sus dulces labios En el manantial estaba una guayna En el manantial estaba una guayna En el manantial estaba una guayna Y sus dulces